Me parece una obscenidad absoluta todo lo que estamos conociendo sobre el rey emérito y yo me pregunto quién va a heredar todo eso, porque si el rey Felipe renunció y se desmarcó de la fortuna de su padre yo me pregunto toda esta millonada que no sé tampoco para qué le sirve a una persona que lo tiene todo pagado y que ha vivido como un rey, nunca mejor dicho, y a mí me sorprende que cada día descubrimos una obscenidad más. La verdad es que me cuesta mucho entender no solo esta actuación del exmonarca, sino también cómo se le defiende y se le trata de separar su actividad como rey de esta actividad lucrativa que ha sido, vamos, vuelvo a repetir la palabra porque me parece obsceno.